Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Y atención, porque al fin llegamos a Libertalia. Nathan Drake tenía muy pocas esperanzas, ya se le estaban agotando. Pero encontramos un símbolo en medio de la selva, el símbolo de Henry Avery. Eso le dio fuerzas renovadas y al fin, siguiendo las pistas, llegamos aquí. A Libertalia, a la ciudad de los piratas. La tan legendaria ciudad de los piratas existe y tenemos que encontrar cualquier pista del tesoro. Ahora sí que parece que estamos cerca, más cerca que nunca. Nos tendremos que dirigir a ese edificio tan grande que hay en el fondo. Allí todo pinta, todo pinta, que algo encontraremos. Así que vamos a seguir con Sam. Bien, está un poco petado todo, lógicamente, después de tantos años. Vamos a charlar un poquillo con nuestro hermano. Ojalá Alcázar lo viera igual. No podemos disfrutar tranquilamente, ¿verdad? Estoy disfrutando, pero tenemos un objetivo, ¿recuerdas? Confía en mí. Conozco el objetivo. Es lo único que digo. Está bien. Y recordamos Alcázar, que tenemos que encontrar el maldito tesoro y darle una parte a él, si no vendrá con todo su chusmilla a matar a Sam. Bueno, vamos a inspeccionar un poco antes. Tenemos el rifle y la escopeta de mano. Eso hace pensar que, bueno, los hombres de Rave pueden aparecer en cualquier momento. No creo que sea un paseo todo esto, pero al menos vamos un paso por delante de ellos. Y eso es importante, siempre es importante. Como siempre, el nivel de detalle de este Uncharted es bestial y sobre todo me gusta cuando tiran las cosas abajo, que lo destrozas todo. Herramientas antiguas. Ha cogido entrada en el diario, a ver. Libertalia. Libertalia. Flecha apuntando a la torre. ¿Tesorería? Pues sí, tenemos que ir a la tesorería. A ver si ahí tienen el tesoro común. Los piratas. No hay nada interesante por aquí. Es como si tuvieran que ver huido rápidamente. Por alguna razón que se nos escapa. Porque la ciudad dentro de lo que cabe. Por el tiempo que ha pasado. Se conserva bien. Ahí con el carro aquí en medio. Bueno, pues vamos a entrar por aquí. No hay nada. Ah, eso es para hablar con Sam. Una sillita aquí, un purito a los Uli. A ver. Vamos a descansar un poquito, claro que sí. No es una mala vista. Salud. Sí, salud. Un poco de polvo. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Tienes los colonos? Sí. ¿Juntas a los tuyos con estos infames forajidos? ¿Entonces qué? Bueno. Un problema menos. ¿Encuentras un refugio? ¿Te pillas una coborza? No hay cosas peores. Sí, supongo. Solo que verías la estatua de Ivery cada día. El sargento Ivery. ¿Alguna vez te preguntas? Acabamos de echar algo un poquito, ahora que perdemos. ¿Alguna vez te preguntas cómo habríamos acabado de tomar otras decisiones? ¿Te refieres a si te hubieras hecho un mago profesional? No, eso solo era una opción. Era bueno. No era una opción viable. ¿Sabes qué? Solo estás envidioso. Siempre lo estuviste. Hora de irse. No quiero. Quiero seguir hablando. ¿Cómo hubiera sido la vida? No, pero... ¿Cómo habrían sido nuestras vidas si no hubiéramos buscado... ...a gente que lleva muerta cientos de años? ¿Crees que habríamos llevado... ...vidas normales? Una vida más tranquila, sobre todo. Normales. Con... ...gente reunida a la mesa en acción de gracias. Pasándose fotos de bebés. ¿Algo así? No. No, gracias. No es lo mío. Sam el rebelde. Me gustan mis cartas. Eh... Eso ya lo he oído. Venga. Tenemos suerte. ¿Esto es suerte? Sí. He estado encerrado en la cárcel 15 años. Supongo que todo es relativo. En eso tienes razón. Esto es mejor que la cárcel. Muchísimo mejor. Ahora sí, hora de irse. Bueno. La jarra está vacía. El servicio de aquí es una mierda. Como te escuchen, cuidado. Venga, hora de irse. Ahora sí. Vamos a tomar un pequeño descanso. Ahora vamos a subir. No se puede. Como siempre nos complicamos la vida. ¿Qué hace Sam aquí? Siempre nos complicamos la vida. Vamos a subir por aquí. Sin subir escaleras. Claro que sí que no. Un par. Mira, mira, mira. Que lo petamos todo. Ya es tradición aquí. Tirarlo todo. Hacía cientos de años que estaba aquí. Pues no. Nosotros lo tiramos. Y atención. No me jodas que podemos beber. ¿Qué pasa? No se puede hacer nada. ¿Para qué sirve eso? Es que, no sé. Tiene sed. Pero yo no bebería después de tanto tiempo ahí. Encerrado. Mal rollito, ¿eh? Es que está todo como si se hubieran ido. Cagando leche, ¿eh? No sé. Todo muy sospechoso. Parece que no hay nada que podamos aprovechar. Los pájaros están riendo de nosotros, además. Vamos a saltar. Bien. A ver, por aquí. Bueno, aquí es el bar. Todo. Ahí estamos. Unas botas un poco petadas. Parece que es el apropadero local. Eran piratas. Eran piratas. Un sitio canalla. Mesas rotas. Cristales rotos. Eran piratas. Pero ahí dejaron el plato, el cuchillo, los tenedores ahí bien puestos, ¿eh? Me da mal rollo. La verdad. Muy mal rollo. A ver, vamos a por la siguiente casa. Vamos a inspeccionar un poco. Lógicamente, vamos a entrar por la ventana. O unos ladrones que somos. Es muy grande todo esto, ¿eh? Llevará tiempo. Inspeccionar. Atención. Es un poco sospechoso que podamos mirar esto, pero que no nos den otra oportunidad de coger, de utilizarlo. Bueno. Está todo abandonado sospechosamente, tío. Me da mal rollo. ¡Oh! Aquí deberían ser caballos, vacas. Estaba atado, tío. Es que aquí pasó algo muy raro. Los dejaron aquí, se fueron... Pero clarísimamente, ¿eh? No sé cómo no se dan cuenta. Esto es el establo. Juntamos. Es que están atados. Caballo. Lo que estábamos aumentando. Alguien encontró antes a Libertalia. Los enemigos de los piratas. ¿Por qué abandonaron los caballos? Pobres caballos, eh, tío. Morir de hambre aquí a Taos. Explícate. Bueno, ya sabes, todo lo bueno se acaba, ¿no? A ver, yo suelo bromear con tesoros malditos, pero tras oír todas tus historias... La respuesta más sencilla suele ser la correcta. Bueno, suele. Uf. Vale, aquí no tenemos nada. ¿Aquí qué hay? A ver. Eh, parece que por aquí hay una senda. Vale, podemos pasar. Pero antes vamos a inspeccionar un poco lo que nos dejamos atrás. A ver, aquí. Eh, Sam, mira esto. Es como un código de conducta pirata. Lo hemos apuntado en el diario. Vamos a leer. El símbolo de Ivory. Artículo 5. Aquel que deserte de Libertalia en la batalla tendrá la muerte por castigo. ¿Seguirían realmente esas reglas estos esclavistas, ladrones y asesinos? Pues, no lo sé, pero los caballos sufrieron las consecuencias. Bueno, hemos inspeccionado. Vinimos de allí. Creían que la idea de este lugar era no tener reglas. Hasta los barcos piratas tenían reglas propias. Tenemos que inspeccionar estas dos casas, ¿no? Eh. De nuevo vamos a entrar por la ventana. Ahí estamos. Salieron corriendo, pero ni un triste tesoro se dejaron, ¿eh? Atención, una nota o algo. Sí. Vamos a leer. Leemos. 17 de mayo de 1715. Padre, sin duda habéis oído que mi barco fue destruido por un bajel de las indias orientales. Si penasteis por mí, ruego vuestro perdón. Más será preciso que el mundo me creyera muerto. Vuestro hijo no solo está sano y salvo, sino que os alegrará saber que he renunciado a mi capitanía. Ya no me labro la fortuna como ladrón, pues junto a mi aguerrida tripulación de bucaneros me he unido a otros de ideas similares para defender la causa de la libertad. Estamos fundando una colonia en la que todos los hombres serán considerados iguales y libres para vivir como les plazca. Con ese fin, he decidido trabajar los campos y el ganado, lo que sin duda os resultará jocundo, pero que a mí me proporciona satisfacciones como nunca conocí en casa. De momento, nuestra ubicación debe permanecer en secreto, más espero que un día podáis venir y ver cuánto hemos logrado. Una sociedad libre de la subyugación injusta que nos enseñan a aceptar. Bueno, pues la carta no vio, no llegó nunca a su destinatario. Vamos a girar, a dar la vuelta. Vale, el símbolo, nada. Pues todo muy apresurado, por lo que se ve. Por lo que intuimos, aquí hay unas... ¿Qué coña? No hay escaleras directamente. Tampoco. Vamos a bajar. Hay un espada. ¿Una espada o algo? Una espada, atención. Bueno, pues estamos avanzados. Ya se fabricaban sus propias armas. ¿Qué me le quedaría, por si acaso? ¡Ay, susto, cabrón! ¡Ay, se le peta! Has quedado mal, tío, has quedado mal. Pobrecillo. Bueno, a ver. Al menos tienen humor. ¿Crees que comerciaron con otras colonias? A ver, Sam nos habla. Vale, aquí era el salto. Vamos a hablar con Sam. Si lo hicieron, no fue en esta isla. O el mundo habría sabido de este lugar. Bien pensado. Lógicamente. ¿Te imaginas este lugar en sus mejores tiempos? Las tiendas abren. Llega a los piratas malhumorados. El olor a rol. Podría ser brutal este sitio en sus tiempos. Los tiempos buenos. Es inmenso, tío. Tenemos... ¡Uah! Una estatua, tío. A ver, vamos a entrar poquito a poco. Vamos a entrar aquí, en esta casa. ¿Qué es esta niebla, tío? Venga, vamos a... Lo que no ha petado los años, lo vamos a petar nosotros. Creo que sí. ¡Eh! ¡Ahora! Ahora es lo que buscaba yo. Esto. Atención. Jarrón mogul. Algo es algo, ¿eh? Vamos acercándonos al tesoro. Ahí lo tenemos. Por eso estaba inspeccionando yo cosas. Para encontrar algo de utilidad. ¡Eh! Que se ha ido la conversación de Sam. Creo que nos quería decir algo. ¡Sam! ¡Pesadito! No hay nada por aquí. Aquí hay algo. Una muñeca. ¿Cuál será su historia? ¿Un muñeca de madera? ¡Al rollito! Muy mal rollito. Bueno, pues despejado, por lo que parece. Vamos a saltar. Atajo. Vamos a ver... La estatua. Lógicamente tenía que tener una estatua aquí. Lógicamente. Aquí hay otra casa. Atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Uh! Guillotinas. Le haría una foto de esta guisa ahora mismo. Si tuviera una cámara. El trazo. Bueno, puedo dibujarte en mi diario. ¿De verdad? Ya. ¡Ah! Lo mejor es que lo han dibujado. Bonitos dibujos, Nate. ¡Qué bueno, tío! Con el cigarrito ahí. Vale, ahora nos ha dejado. ¡Qué bueno! Aquí hay para anotar también. ¿Qué es ese símbolo? Vi algunos cuando venía a buscarte. ¿Y quién está marcando estos sitios? ¿Es otro símbolo? No. No, que yo sepa. Podrían ser invasores, porque seguro que esa gente tenía enemigos de sobra. Sí. Tiene razón. Uf. Una calavera. Quizás lo del loro tenga algo de verdad. ¿Qué es este símbolo? Símbolo de la calavera pirata. Empieza a pintar aún peor, ¿eh? La cosa. Tranquilito, que ya hemos encontrado antes el camino. Ya tenemos que robar un poquito. Vale. Todo está hecho un desastre. Ahora vamos a salir. Inspeccionando, eh. Inspeccionando poquito a poco vamos encontrando cositas de utilidad para saber. Joder, ¿qué ha sido esto? Para saber la historia. No sé si ha sido Sam. Seguramente. Esto era el calabozo. Los calabozos. Eh, eh, eh. Mira que tenemos ahí. Ahí estamos. Nuevo tesoro. Nuevo tesoro. Perfecto. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Cuenco de piedra antigua. Bueno, porque debe tener muchísimos años, ¿eh? Porque si no, esto te lo regala un pato cumple y dices, ¿qué? ¿Qué es esto, sabes? Contra la aliada. Vale, ahí está Sam. A ver si encontramos algo más por aquí. Parece que no. Vamos a ir a por Sam. Eh, ¿he visto algo aquí? Inspeccion. Una cerradura. Ah, y como si hubiera... Como si hubiera el edificio al que tenemos que llegar, ¿eh? ¿Qué pasa? Por aquí. ¿Vamos? Vale, aquí había la escalera. Petada. Por aquí, sígueme. ¿Y la senda esa que... Que vimos anteriormente? Sam, ¿nos vas a ayudar? ¿Te tenemos que hacer un plano para que vengas aquí, o qué? Parece que hay un túnel por aquí. Ah, por abajo. Eh, Sam, ven aquí. Esto parece prometedor. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Cuidado. Uf. Parece alguna clase de escondrijo. ¿De quién se estaban escondiendo? ¿De ellos mismos? Atención. Un mapa. Mira esto. Parece el mapa del distrito comercial. Sí. No sé, tío. Justo ahí está nuestra tesorería. Mira la torre. ¿En qué andaban estos tipos? No sé, tío. No lo sé, pero... ¡Uy! Mira, otra vez el símbolo. Otra vez ese símbolo. Pensamos lo mismo. Si ese símbolo era de una fuerza invasora, no lo encontraríamos en un escondrijo subterráneo. Sí. Habría problemas en el paraíso, sociedad secreta o rebeldes. Oh, es muy posible. Traidores, quizás. Vale, aquí hay una escalera. Uy, parecen minas, ¿eh? Vale, aquí hay una salida. Aquí hay un brillo más que interesante, ¿eh? Que es... Bueno, algo mejor, ¿eh? Botella de cobre pintado. Bueno. Esto me gusta más. Ahí se conserva bien. Eso puede valer lo suyo. Perfecto. Vamos a salir por aquí. Vale, ahí hay un gancho... ¡Uy! Un pozo. ¡Guataudes! ¿Qué entería entramando a esos? ¿Qué pasa, Sam? ¿Qué que miras? ¿Es una estatua como de un ángel? Si fuera un cementerio... ¿Guardaban los muertos? Yo qué sé, tío. Vamos a bajar. ¡Buah! Sí, sí. Hay luz. Efectivamente. Hay que hallar el rifle. ¡Ay, los hombres! ¡He encontrado más de la colonia! Los hombres y de nadie ni de rave. ¡No! ¡No me jodas! ¡Oh, qué tonto, tío! Pensaba que lo tenía. Súper tontísimo, ¿eh? Bueno, ¿no se han enterado los mercenarios? Ahora me aseguraré, pero... Clarísimamente. Ahora. ¡Uf! Vale, cuida. Vale, hay hierbas altas. ¡Shh! Mira. ¡Joder! ¡Jornal! No creo que nos hayan visto. Que siga así. Muy bien. Agacha la cabeza. Justo iba a decirte lo mismo. Sí, sí. Mal rollito. Ese nos lo tenemos que cargar. Sigilosamente. Y todos contentos. ¡Ay, que hay otro allí! Me cago en todo, tío. Y no tenemos cobertura. Bueno, sí, nos podemos esconder ahí. Por si nos ven. ¡Uah! Allí hay un bidón para petarlo. ¡Uah, uah, 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 uah! Yo creo que los tenemos que matar como Dios mata. Como se merecen, básicamente. ¡No! Me cago en la puta. La petada de cabeza ha salido... ...por la culata, tío. ¡Sam! ¡Sammy! Lo tenía, tío. Esa cabeza tenía que estar petada. Vale, ahora vienen todos. Vale, cúbrete. Vale, aquí tenemos cobertura. ¡Vaya! ¡No! Vale, nos disparan por todos los sitios. Estamos jodidos. ¡Súmate! ¡Súmate, súmate! ¡Cúbrete! ¡Vamos a ir al lío en el culete! ¡Ah! Hay demasiados, hay demasiados. A ver, concéntrate. Después del 1 viene el 2. Vamos a petar una cabecita. No, podemos petar las cabezas de esta manera. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, tío! Tenemos que acercarnos más. ¡No, no, no! ¡Ahora, no, no! ¡Oh! ¡No! Lo vamos a palmar otra vez. Si no, subes, ¿eh? ¡Sube, coño! Vamos muy mal, tío. A ver. Tenemos que empezar a matar gente. Ahora, lo que quería. Petar la cabeza. Venga. Después del 1 viene el 2. Y el 2 eres tú. Muy bien. Afinando puntería. Pensaba que venía una granada. Samba lo suyo. ¡Guau, guau, granadita! ¡Oh, mierda! Y tiene puntería, ¿eh? El cabrón con la granada. Bien, muy bien, Sammy. Vamos a ir avanzando a nosotros. ¡Sómate! ¡Sómate! ¡Petada de cabeza con la escopeta! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Claro que se... Tiene como gasco. ¡Sómate! ¡Ah! Te desvía los disparos. ¡Guau, que va a petar! El bidón que había ahí. ¡Guau! Y este lo ha contado. A mí, a mí que no me jodan, ¿eh? ¡Guau! Tiene suerte del casco. Tiene suerte del casco. ¡Maldita sea! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Recarga, recarga, coño! ¡Coño! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ha cubierto, ha cubierto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pero cúbrete! ¡Tonto! ¡Uf, tío! Estamos haciendo... ...jodidamente mal, ¿eh? ¡El pechamen! ¡Bien! Ese ya no lo cuenta. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahora, vamos! ¡Corre! ¡Que no lo cuentas! ¡Que no lo cuentas! ¡Nos lo hemos cargado, ¿no? ¡Bien! Por eso sirve guardar las granadas ¡Guau, guau! ¡Qué tenemos aquí! ¡Lo vamos a utilizar ahora! ¿Esto qué es? ¡Es un escopedón, ¿no? Vamos a empezarle... ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Es nuestro día! Este lo quiere cargar con esto ¡Ay, petada de estómago! ¡Perfecto! ¡Ahora, guau! ¡Qué pedazo arma, tío! Vamos a gastar los disparos, lógicamente Con este imbécil ¡Uf! ¡Uh, uh, uh! Lógicamente que con un disparo casi nos mataba Vamos a saltar Quiero petarle Me está molestando mucho ese de arriba Le traemos que cambiar de estrategia Cúbrete, cúbrete ¡Me cago en todo! ¡Y la liamos! ¡De momento para mí la cóndor esta! La mejor arma del juego, ¿eh? ¡Para nada! ¡Ven! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Hay demasiados, tío Trozo muy difícil, ¿eh? Y si no nos escondemos Bien ¡Ah, una casita! Un refugio, vale ¡Trabuco! ¡Trabuco! ¡Vámonos! Ya soy feliz Ahora puedo morir tranquilo ya Vamos a matar a este antes Petada de oreja Utilizaré el trabuco Y tenemos la cóndor, además ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde estáis? Tengo un regalito para vosotros, nines ¿Dónde? ¿Dónde están ellos? Vale, vale Tenemos el trabuco Tenemos el trabuco ¡Ah! Como sigo lejos Este me lo cargo Por el honor del trabuco sano ¡Ahí lo tenemos! ¡Jujú! Vale, ahora vamos a coger la cóndor Rápido Me los quiero cargar A lo grande Como se merecen No, esta no, esta no ¿Dónde está? La cóndor, ahí la tenemos Quedan pocos disparos Dos en concreto Pero Merecen morir Con honor esos ¡Perfecto! Un disparo ¡Una Barok también! Cogemos la Barok Siempre llegan Siempre Parece que estamos solos Si llegan Voy a coger esta Esta no tiene el Mira de alcance La Fales mejor Vale Vamos a seguir avanzando Bueno, tenemos suficiente munición A ver aquí Que encontramos Menos no nos han matado De eso que hemos estado Al borde De la muerte Vamos a inspeccionar Un poquitín aquí Porque Hay bastantes casas ¡Ah! No, me jodas Que luego otro trabuco, tío Otro trabuco ¡Ah, no! De la Barok Vale Bien Muy bien ¿Qué pasa, Sammy? Consejo Bueno, sí Tenemos que ir arriba Tranquilos Qué pesaditos Ahora un poquito de calma Se tiene que disfrutar Vale Nada interesante Hemos encontrado Una munición de la Baro Para Bueno Mejor No la cogemos Y aquí Vale Aquí había como una Segundita Munición de la Baro Granaditas a tope Bueno Pues munición Tenemos Munición Tenemos ¿Esto qué era? ¡Guas! ¡Copetón! Sí, tenemos que subir Vamos a subir Ahora le vamos a hacer caso Al consejo Tenemos que ir allí Lógicamente Así que tendremos Así que tendremos que buscar Una vía De subida De alguna manera Tenemos que llegar ahí Vale Por aquí Perfecto Tengo que saltar Allí A ver si podemos ¿Eh? Vale ¿Cómo subimos? No podemos subir Tiene que haber Alguna otra Pista O algún otro camino Tenemos que subir Por ahí Puede ser Por aquí quizá ¿No? ¡Me jodas, tío! A ver Pues entonces Tenemos que subir Por esa casa De ruida ¿O qué? Si no, no hay otro camino Menos me parece a mí Claro No, no Vamos, Sam Danos una pista O ayúdanos A subir Ah, por aquí No Claro Será por aquí Qué tontísimos, tío Qué tontísimos Parece que el ricachón Tenía razón Bien Ya es hora De que nos paguen bien Vale, cuidado Están buscando Cogemos un riflaco Prestado Y primero Por ese Nos tienen jodidos Vamos a por el de arriba Antes Bien Ha llamado Los refuerzos ¿Dónde? Mierda No No, 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 no Vete, vete Vete No, tío Vale Tenemos que subir El de De la escopeta Viene de ahí No quiero cargar Lo cargamos rápidamente Ahora viene el de la escopeta Y me voy corriendo yo Lógicamente Si te bajas Muchísimo A ver Paro de escopeta De cóndor Y saltar Tres metros No Bien, hombre Bien Pues tendremos que Saltar por algún sitio Modo huida Será aquí Vale Antes nos vamos a cargar Uy, que no se ha visto Modo huida Vamos Bien Sam No hay tiempo que perder Aléjate No sé dónde está El de la escopeta Míralo, míralo Ahora Venga, regalito, nene Regalito, nene Bien Y ahora Petada de cabeza Muy bien Y todos contentos Vale Tenemos la Baroc Ahora sí Uf Oh, me queda Ah, la cóndor ahí Que le hemos dejado antes Vale Ahora podemos seguir Adelante Vale Subir por aquí Nos cargamos a esos Cuatro pringadillos de turno Con el rifle francotirador Bien, bien, bien Buena estrategia ¿Dónde están los demás? Ahí hay el gancho Vale El de la escopeta Ha venido por aquí Vale Mira, mira, mira Están ahí Están ahí Mira, mira Qué pringado Qué pringado Petada de oreja Vale Y ahora mi imagen ¿Ves alguno más? ¿O está despejado? ¿O está despejado? Bien ¿Estás bien? Solo me falta un poco de aire Y tenemos el gancho ahí Atención Bien Espectacular Atención, eh La montaña ahí Uy, 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 uy Podemos saltar, ¿no? Sí Cuidado Queremos el vacío Eh Munición del rifle Bien Perfecto Recargando Por si acaso Había más munición Arriba, ¿no? Bueno, si subes por la escalera Te será más fácil Esta vez, ¿eh? A ver Aquí se ve más Sí, efectivamente Recogemos porque La munición es que sea Vamos a bajar Seguro que será interesante Si encontramos algo de utilidad Bajamos ya Que vayamos a bajar todo No No hay nada de utilidad Y sobre todo Abajo No hay nada Mejor no miremos Vamos a... Oh, qué detallazo, tío Subiéndose por la... Por la espalda De esa Está cuadrado, ¿eh? Para aguantar a... A Nathan Nosotros, ahora sí Vamos a saltar Bien La fal por aquí Tenemos la fal Ahí la barok Y el rey flaco Y tendremos que seguir avanzando Porque aquí No hay nada de utilidad Vale, por aquí abajo Por aquí arriba no Hay salida Eh, he visto algo No Vale, pues por abajo Vale, se puede Vale, Sam ya nos adelantó ¿Y aquí qué hay? Una nota Interesante Vamos a leerla Franklin Disculpame Más no me atrevía A hablar de esto anoche En presencia de nuestras familias No quisiera perturbarlos Hace días que no sé de mi primo Jack Y esperaba que tú conocieras su paradero Ya he estado en la cárcel Para comprobar la empalizada Y las celdas Y no sería la primera vez Que lo encierran allí Pero no vi más Que la habitual Caterva De Beodos Sin duda Algo le ha sucedido Pero nadie se atreve a hablar de ello Debo ser enérgico Temo que esté relacionado Con las reuniones A las que ambos asistís Bajo la iglesia Cada luna llena Son un secreto a voces Y sé de ellas Y sin duda Los fundadores también Si has oído algo Te lo imploro Cuéntamelo Matthew Bueno pues Cosas turbulentas Cosas enigmáticas Cosas secretas Muchos misterios Que resolver Sobre todo Más que nada Porque toda esta ciudad Parece haber desaparecido De la noche a la mañana Como si tuvieran que haber salido Corriendo por alguna que otra cosa Y nosotros Ahora lo justo Lo estamos descubriendo Siglos después Los hombres de Nadine También están por aquí Mira, mira, mira Qué espectacular esto Esa casa Está a punto de caer Se debe haber deslizado Parte de la montaña Están a punto de caer Pero se conservan Se conservan Dentro de lo que cabe Pero bueno Espectacular Esta ciudad Libertalia Espectacular Lo que nos debe esperar Pronto Porque los hombres de Nadine Nos pondrán las cosas Bien difíciles Vienen con toda la artillería Con todas las armas Con todos los hombres A por el tesoro Y sobre todo A acabar Con su mayor enemigo Que somos Sam Y nosotros Espero que os esté gustando Esta Libertalia Espero que le deis Like al vídeo Y si queréis saber Por qué Desaparecieron de la noche A la mañana Los piratas de Libertalia Nos seguimos viendo Por aquí En el canal Y os dejo con las vistas De esta montaña Que tengáis Un muy buen día Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!